Para la gente, para la familia Sámano, compa Kike, compa Genaro, compa Cano Este es el corrido favorito, si esto llama, se llama y dice más o menos No pasa nada compa, Raymond, quiero En el Dorado me gusta andar, también me paso ya en Culiacán Mi padre es dama, soy yo, mi nilí, el chábelo, el quince y los panzeros mil Son agresivos con los enemigos, y el que anda en montañas, ese es mi padrino No pasa nada pendiente, trebada, se está acercando y al fin de semana Ya sea en un asco, tal vez en mi rancho, quizás siempre vi tan finito tomando Con el quince pendiente a mi lado, quizás protegiendo la vida del rayo Estoy amigo de Iván Archibaldo, también del gordo el hijo del mayo A la de los mirojas de diario, saludos al fantasma y al bravo También se les calla el primo Marco, lo llevo en mi pecho, era buen muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad, la vida quita y también nos da Te no fuiste moreno muy luego, no dejaste bonitos recuerdos Olvido al viejo, siempre lo recuerdo, sabré de mi padre, mi querido abuelo Rodeado de amigos, me la paso siempre, y siendo seguido también con mujeres No falta la banda, no falta el norteño, la música en vivo porque ando contento Traigan más vino, traigan más cerveza, me habré licenciado para irle a la fiesta Y ya fue todo por hoy mi trebada, bandos días que no he dormido nada No pasa nada, vuelvo a recalcar, si hay algún problema respondo ya va Por lo pronto voy a descansar, para agarrar fuerzas y luego pistear Salud para mi compa Rambo en la pila Rambo y yo te...